TORO LISMO LO CALAVER Sigo a ti, ando varias noches sin dormir En este caso no te voy a mentir Te hablé aunque amorita al deducir Que estás tardí Y ya no hay más Cosas que contigo quiero hablar Cuando te apie yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Ya nos verás Vistear Una cadena de las latitas Son de lista Y ya mancón Te voy a ir en mi ropa Que me dices mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navidad nos por aire Y es más nena lo ve mucho bien Y las champañitas saben bien Y así nomás no te avisa Hasta aquí estoy en la viejilla Yo Uno o dos veces Arriba los coreos Yo sé que me voy 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 Dormiré todo, cuando te fuiste de aquí Ya me prometí, no ríjate Y ya será muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán Vistear, jodá, calen, gruesa Y la televisión del Instagram Y ya va al montón Llevo en mis locos Pa' que te metes mi reloj Yo sé que es cuanto me gustó Y ahora Navidad, vamos por el día Y pa' que en la rama el huecaféen Y las santañitas saben que ahora Vamos a morirnos de aquí Por una rama Llevo, 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 llevo Yo ya la voy Llevo, 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 llevo Gracias.